Tu me pides camarón y yo te voy a dar Yo te quiero corazón, amor, te lo voy a pescar Allá dentro de mi agua, muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua, pa' ponerme a pescar Camarón, pero, tú quieres camarón, pero, no Camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Camarón, pero, tú quieres camarón, pero, no Camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a verla, ya llevo mi botellón También llevo marihuana, manera del corazón Allá dentro de mi piragua, muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua, pa' ponerme a pescar Camarón, pero, tú quieres camarón, pero, no Camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Camarón, pero, tú quieres camarón, pero, no Camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Tomre monto, prefieres con quinta y con limón ¿Cómo podemos ser camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Cuando voy a estar en el agua, pa' ponerme a pescar Camarón, pero, tú quieres camarón, pero, prefieres con salsita y con limón Pero prefieres con salsita y con limón Camarón, pero tú quieres Camarón, pero tú Camarón, pero prefieres con salsita y con limón